Tal vez no tenga otra oportunidad, por favor. Sí, vas a verlo, vas a verlo. Por favor, quiero verlo aunque sea una vez tranquila. Está bien, está bien, Reyyan. Doctor, recuerde la promesa que le hizo a su hija. Mantenga su promesa para nosotros, para mi amada Reyyan. Debes irte, sucederán cosas malas. Por favor, vete, hijo. Estoy aquí para tener a nuestro hijo, Mut. Puedo dejar mi corazón aquí, ¿está bien? Saldremos de este lugar los tres. Hoy, Erkai, el dolor de un amor imposible. Momentos culminantes a las 4 de la tarde por Telefe.